Número 2 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 Ya estoy ¿Dónde quieres decirlo bien? Eh... Tengo Puente De acero Verde o amarillo Como sea Eso Vale aquí en el verde este Esto lo subió yo, Gaby A mi canal Y que puedes pasar tanto lo que quieras Esto es vale No lo sé Menos mal que solo salen ahora Las notificaciones de De Youtube Todas juntas Porque antes Eso que de ahí abajo es una foto y tío Desde entonces Tienes que bailar eh Que alco de quita coño Pero ves que me mete en el baño tío No huele que apesta Te metes en el baño Eh hola Eh... El pelo de mi personaje Yo te lo veo bien eh No, no, que por un momento Se ha despeinado Tengo escopeta táctica Azul Flipao eh Ahí me da parar de Franco ¿Que va? Ah no me hagas Delicias Que va no te da Porque si bajas por la escalera Creo que hay No Si Y hay 6 Mira Por esa escalera Y ahora que las has dejado tú Si has bajado John Paul Y no había nada tú Pues ya es Ya se has dejado ahora tú Buah Vamos a picar el puente Que la persona tú no sepa donde es Eh Vamos a picar el puente Que la gente tú no sepa donde es En el que tienen que bailar Vale Pues será bastante fácil eh La verdad Hay gente con el mi Por detrás mío ¿Dónde? Que le meto yo a otro snicker Eh Te voy a enseñar Quien es el maestro del snicker Por detrás mío me ha salido 5 5 Yo creo que hay gente pegándose Pero no se donde Eh Vamos a las demás puentes Antes de Están Están bastante lejos eh Eh Es que aquí hay Puentes Por ejemplo Creo que este No Tiene que ser No Ese no es ese eh Ese no es tú Ese es un puente Pero Pero no te sirve ese Habría que ir Más o menos Mira chaval Al oro eh Aquí tenemos el amarillo Habría que ir aquí Aquí tenemos el amarillo Pero estaba fuera de punto eh Que yo lo dejaría tú Para la siguiente partida No El amarillo está dentro Por otro Acuera Mira el mapa Mira donde te ha marcado Y mira donde está el mapa Ah Pues sí Eh Y aquí Habías looteado tú eso ¿Cuál? Eso lo has looteado tú Por Yo no Porque está la puerta abierta eh Y se han dejado un franco azul David Y se han dejado un franco azul David Un franco azul Un franco azul Y el mini arriba Cógetelos tú Que yo llevo eh Ahí te he dejado ahí Te he dejado ahí El franco verde Yo llevo piñas Tío 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 No puedo evitarlo Tío Te cogen las piñas O tiras las piñas Ah Tengo las piñas Tengo tres De hecho Están ahí Ahí Ahuera Oye Y si vamos a la fábrica esta De metal Que se han formado todo el metal ¿Dónde está el que se ha formado todo? Todo el metal Tengo un carro No por aquí tienes que estar Porque Muy lejos no ha tenido que ir No puedo decir Si no está en la fin Si no está todavía aquí metido ¿Sabes? No Hemos querido mejor Tengo más un mini David Si estaba ahí se ha formado todo el chaval este A un lado No digas No digas Eh... A lo mejor se han ido a... Aquí ya está Venga, venga, venga Que no le he dado a ni una Cuidado Cuidado que son dos Eran dirán, ¿no? Eh... ¿Cuánto metal hay ahí? No lo sé No lo sé, yo sé que... Vaya paz de botardo serán esos dos David, te dice The Legend que hola, bro Hola, hola, hola Eh... Eh... Uno que tenía 500 y algo de metal Eh... Toma, echate dos mil andas Que te va a pasar la vida del mundo Déjate, ya Los mato yo David No me dejan ir a utilizar, ¿sabes? Solo me cogía el material Que tenían 500 de... Vale, yo me cogía... Yo me cogía una P90 Eh, eh... Tú puedes creer que tenían 500 Ni mato yo Tú me la mía... David, me llevan a Rusia con la P90 y me matan Me llevan a Rusia con la P90... Eh, eh... Ahí va Vale, veo Este sigue el segundo al patrón Ahora Este sí que era un botaru, sí Corte el material Déjame matar... Yo me voy a coger la... La... Madera Eh, si te ha bajado Nio, ¿qué haces? Eh... Bueno, bueno, espérate Tú, si hay vendas, no tú Que yo no hay vendas Madre mía, hermano Eh... Yo tengo vendas Eh... Eh... Se están disparando... Se están disparando... Eh, dale Vaya botardo, ese Tienes mesquí, espérate Tienes mesquí, ¿no la vi? Eh, sí Déjamele, por favor Es un Breton de Sapiens No sé cómo A mí no, eh, porque yo tengo todo No, que he completado un desafío con el subfusil Con el fusil Te hace daño el subfusil, quizás Eh, dale, vaya botardos, eh Vaya botardos, chaval Me voy a coger esta penda Vale Vale Voy muy mal de matemáticas, eh Muy mal de matemáticas, eh ¿Cuánto? Pues cuatro Cuatro Uno, uno Literal, eh Eh... Dame... La madera Dame... La piedra Y... No, no El metal no Bueno, como quiera Sí, sí Así que vemos todo el metal Dame lo botardo Dale, dame tú Un snipazo tú Por hacerlo tan lento Bueno, eh... Dale, me acabas de hacer una gitaneada tú de madera Tenía doscientos de madera y de repente tengo trescientos, eh Pues yo he aparecido con los doscientos y lo he dividido por la mitad Hola Me he dado contigo para que me dejes plantado, diez segundos tú El sábado no sé si voy a aparecer el juego No sé si voy a aparecer Dale, te están hablando con... Te he hecho... Le he dicho... Le he dicho una cosita ¿Eh? Le he dicho una cosita ahí Ya, David Ya, eh, eh Si estoy... A... Atento a esto Como... Hola tú David, pero tú ves este al marco y buguearla Ya, eh Cuando hay poco se habla de que te salva el dios de luz, ¿sabes? Eh... No sé si puedo jugar el sábado en el tío De la piña he sido yo ahí para coger equiposita, eh No O sea que me falta algo más Ahí hay una trampa a lo lejos, como que hay de ello Ay... Venga, cuatro Eh... Está un botardo No es verdad No es verdad Eh... Que me ha dado gusto jugar, eh tío Te lo juro Talía que tiene mas cintas, eh Eh... Eh... Se... Se me ha quedado pillado un momento El... El juego Fue bien No, en el directo Se me ha quedado pillado Ah, bueno Matías Te dice... Te dice de legend que le leas Acabas he escuchado de sniper Doble sniper Ya, si le he leído y le he estado respondiendo No te muevas, no te muevas, por favor Se movió Tiene gente, Marca, por favor Espera un momento Me ha pasado un tiro, ¿eh? De atrás hay gente, ¿eh? De adelante también hay gente Y luego ahí, en la construcción esa, hay otro Allí veo que hay gente, allí Luego atrás, otro Sí, de atrás puede ser tú Que me habéis probado con el sniper Ahí, no lo sé Eh, le veo, le veo Ahí hay uno, ¿eh? Vale Espera, que estoy aquí Con otro Ah, ese es el que te puede meter ¿Tiene todavía una M4 azul mejor que la azul? Bueno, que la verde Eh, no sé Y hay una azul azul, tío ¿Sabes el dios que te la hagan, tío? Eh, atrás hay gente Sí, se me han disparado a mí ¡Amai! Eh, ven, ven, ven Vamos a coger el material de aquí Eh, hay gente, eh, David, ¿eh? ¡Egual! Bueno, vía Déjame esos dos, David Déjame el luz ese tú Que está al lado del este, ¿vale? Eh, ¿pasos? Es el luz, digo, déjame ese luz, vale David, ese es el luz que muerto, déjamelo, por favor Eh, aquí hay pasos Un momentito, que estoy viendo una cosa interesante aquí Oye, lo que hago de petar aquí, niño David, un lanzamisil Ah, que hay uno aquí de este David, está aquí David, está aquí David, espameale, espameale aquí Espameale aquí, está aquí, David, está aquí Ah, cuidado, David Espameale aquí Está aquí abajo Ahí te caes Esa estáife,ะ Espicao,baby Bueno. Te he explicado, David. David, necesitas curarte, eh. No tengo nada para curarte, tío. Es de la montaña. David, necesitas curarte, no tenemos nada para curarte. Eh, yo tengo... Vendas y... ¿Puedo equiparte? No. David, estoy viendo una aquí delante. Allí. Quita, quita. Vale, cien. Tiene cien, tiene cien. Cuidao que nos está apuntando. Ya, pero, espera que ya que estamos a la altura. Está aquí arriba, ahí, gente. Vale, me cura. Ahí, métele, por favor. Vale. David, dame cura, si tienes una. Eso mate. David, yo era tu compañero, tío. David, dame curas, anda. David, David. Ven aquí, que tiene cura. Tiene para curarnos a los dos. Toma. Toma lo que tiene. Toma. Toma. ¿Tiene algún mezclito? Sí. Eh, sí. Si, si te he soltado uno. Barra, te echas aquí unas fotos para que te las eches. David, nos quedan dos. ¿Cómo? Sí. Echate las fotos, David. No. Están aquí. Eh, cógete las fotos que están aquí. ¿Cuántas hay? Eh, dos. ¿Y qué dejo? Eh, aquí un sucursil mejor que el mío. Me cojo las fotos entonces. A ver. Dejo... No sé. ¿Dos dices? Oye, una, David. ¿Tienes mezclito para dejar la prenda? No. Aquí estamos en punto, eh. David, ponte donde yo. Voy a poner, voy a poner solo. Ponte donde yo, ponte donde yo. Ponte donde yo, ponte donde yo. Ponte donde yo, ¿por qué? Ahí estamos. Ahí estamos. No te coge la otra Scar que hay aquí. No me gusta esto. Voy a coger la pala. Ahí tú que no puedes ir a esto. Ahí tú que no puedes ir a esto. Ya los veo, veo. Si pones, eh, una escalera y haces. Algo así. No, tengo puesto. Tengo puesto con uno, eh. No, pero con una escalera lo puedes... Ahí sí, rotamos. Vamos a rotar, David. Espera. No sé, vamos a rotar el punto, David, para sí. Están escondidos, tú, en algún lado. Me está viendo uno. Voy. Eh, vale, están aquí conmigo, David. Bot. No. Vale. Treinta y algo, uno. Me cae. Ahí la vi. Ahí queda uno. Eso, baby. Baby. Tabi. Tabi a bailar. Se muere. Te mamó. Te mamó. Te mamó. Y qué lástima que no lo he grabado, tío. Chao, el chiquito. He. No. No. No, no. 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 No, no. Listo.